Te he grabado Ajay Los auténticos del ritmo Que ya voy, que ya voy Ya voy Toño Será mejor morir Que pensar en la tibota No le diga una mutata Que se pasara conmigo Me digo, usted es muy pobre Y nunca quita más Que conmigo, ya voy Toño 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 Que conmigo, ya voy Ya voy Toño Ya voy Toño Ya voy Toño Ya voy Toño Dígale que ya voy Ya voy Toño 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 Ya voy Toño